Hoy te invita a la puerta, se abre el conflicto, y te encuentre afligido, tú lo cambiarás, tú lo cambiarás, eres poderoso. Nunca cambiarás toda mi confianza, en ti yo podré, eres poderoso, nunca cambiarás toda mi confianza, en ti yo podré. Aunque venga la prueba, se abre el conflicto, y me encuentre afligido, tú lo cambiarás, nunca cambiarás, eres poderoso. Nunca cambiarás toda mi confianza, en ti yo podré, eres poderoso, nunca cambiarás toda mi confianza, en ti yo podré. Nunca cambiarás toda mi confianza, en ti yo podré.